Yo soñaba con un pistolón, cosa que en la calle la sabemos el diablo y yo De chamaquito yo subí con un pistolón, cosa que en la calle la sabemos el diablo y yo Me crié en la calle vendiendo droga por montón y nunca me quite hasta hacerme el pop Hasta hacerme el pop Hasta hacerme el pop Mira, de chamaquito yo caminando con el palo, yo tenedinamente como Pablo Yo siempre quería los puros puros chavos, matando estos puros puros sapos Tengo los morenos vendiendo los blancos, tengo los chavones puro banco Y a los federales que se baje pa'l carajo Yo me emborcé, mira ahora como estamos Estamos matando, estamos guerreando y el que se pase, lobo le mando Tú estás mordido porque tu puta me la estás clavando Ella grita mi nombre cuando por el pelo yo la jalo De chamaquito yo subí con un pistolón, cosa que en la calle la sabemos el diablo y yo Me crié en la calle vendiendo droga por montón y nunca me quite hasta hacerme el pop Hasta hacerme el pop Hasta hacerme el pop Jodio a Recavillo, tú no eres mi hermano Ahora aguanta la presión Desde el chamaquito que se subió a mala Tú sabes que como que yo brego no brego como la ¡Gracias!